¿Qué es la industria de la mecatrónica tradicional? Para poder dotar a los procesos industriales de electrónica, automática, informática industrial y control. No obstante, esta definición hoy en día queda un poquito corta y la deberíamos ampliar con la digitalización, la movilidad eléctrica y la ciencia de datos. Con este objetivo, el máster lo que persigue es dotar a los futuros profesionales de los conocimientos, técnicas, tecnologías y habilidades necesarias para poder adquirir estas competencias transversales. De hecho, tanto es así que el programa se define con un carácter semipresencial. Esto, en esencia, quiere decir que el 50% aproximadamente del contenido va a ser de tipo teórico, pero una gran parte importante va a ser de tipo práctico, combinando prácticas en laboratorio, que tienen un gran peso para que el alumno pueda adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica, pero se complementa con trabajos dirigidos, flip class y otras estrategias didácticas que permitan flexibilizar la adquisición de conocimientos por parte del alumno. El centro coordinador del programa es el CCOPC, el Centro de Innovación Tecnológica en Convertidos Estáticos y Accionamientos de la OPC, con más de 20 años de trayectoria. Esto nos ha permitido estar liderando proyectos de tipo competitivo, tanto europeos como estatales, estando a la vanguardia de la tecnología, pero también en proyectos industriales, donde la propia empresa es la que viene al centro a buscar respuestas a problemas actuales. Por este motivo, el programa los sostenta profesores e ingenieros del CCOPC que van adquiriendo los conocimientos que hemos comentado y los van incorporando al programa del máster. Sin más dilación, recomendar el máster si os queréis animar a formar parte de la industria actual y adquirir estos conocimientos multidisciplinarios necesarios en la actualidad.